hermano ya que adiós ir a dios verdad otra vez más con la casa de lo ya hermanos contento porque dios otra vez más que dios en este lugar hermano ir a cada uno que guay es para animar vivir dios y gracias a dios que dios ir chile y aquí antes verdad como y también después el mensaje cole con hermano cubano de este cubano y ya que huir shock y rural por reunión y ya que hermano de dios hermano acolí dios la verdad necesita cuál es la doctrina de la iglesia porque si por ejemplo es una más y cualquier persona y solamente pastor cubano ordenar entonces ya ni necesitas son cuatro para necesitas son cuatro para lo que tienes el dorón expuesto y ahora dios entonces hermanos que van a abrir con un versículo la palabra ni de dios en el libro romano 1 perdón romano 8 28 que vive iglesia a su nombre quien sana quien salva y aquí gracias a dios 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 entonces en las cosas de dios tiene que estamos sujeto delante de dios y aquí en dios y aquí en dios y aquí en dios tiene un respeto y aquí en dios 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 amén en el libro romano 1 28 aleluya perdón hermano 8 28 amén 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 y aquí en dios y aquí en dios y aquí en este momento como primer consejero amén aleluya y luego como invitar hermano juan y ya quiere huir quien dios y aquí en dios es un hombre que que van a luchar tiene familia tiene todo pero como van a luchar como invitar a tan chlap yo que hermano amén aleluya y también como invitar como haré ganarnos segunda consejera amén y también como invitar hermano mary ganache los tres diáconos los tres diáconos ok ahora ahora están presentar ese es los líder que arreglan los problemas lo que el de atrás no pudo ni arreglarlo pero hoy ni adelante son ni los líder lo que tiene palabras amén gloria a dios y si cualquier hermano fallo tiene que presentado delante amén 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 esta mi iglesia amén gloria a dios que se cumple en el en el libro primera primera corintio 4 4 10 ahora bien se requiere de los administradores que cada mundo se hallan bien cada cada persona son administrador otro palabra son ministro porque aquí son tres santos líneas de allá porque moisés subí quita entonces mis canales primero lo vas a subir allí porque el lugar santo ser dios tan contenta iglesia entonces ese es el momento que gracias a dios que hay líder son fieles entonces hermanos entonces si buena voluntad hermanos santos hermano juan hermano eric y todo lo que están allá y cae ahora bien aleluya los tres consejeros y los tres diágonos los seis líderes va a quedar los cuatro paredes de iglesias amén hoy hermanos sin autorización de amén y yo yo soy pastor y no tal vez no y tiene que tengo un respeto delante de ellos para que él también tiene un respeto delante amén aleluya hermanos de esta iglesia va más pa amén aleluya todos los músicos aquí controlar su cupen amén aleluya si me oculto pensado si me oculto práctico y me oculto para ir entonces ahí están los ancianos hermanos ya llevan mucho tiempo entonces ya somos líder pero si no estamos adorando a Dios lo que todo que está un día de atrás de Dios oh habla con Dios habla con Dios este momento si si orando iglesia si orando iglesia los tres diáconos hijo señor el pueblo que está presente en esta hora santo el ministro santo dios 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 Una parte, la palabra, 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 la que llevaron un saludo a los tres días y Amén. Pedimos, Señor, de la tu presencia, Padre de la grande novia de Dios. Que tu recibas, Padre, que tu recibas, Señor. Que tu recibas, Cristo, que tu recibas, Dios, de la gloria. Que esta convocación, esta palabra, Señor. Son tu buena palabra, Señor, que demos de la tu piel a esta hora. Que te regalamos delante de ti. que seas tu padre con el otro que seas tu mi padre con los otros Dios, gracias Dios, gracias Dios, Dios está hablando de papá Dios, estamos jugando a cada momento Padre, un ritmo delante de ti que sea tu padre que sea tu padre Dios, padre no solo a nosotros que sea tu padre que sea tu padre y a toda la miembrosía en general Señor que tú nos demuestras Señor lo que eres para ser por cada uno en mi vida en mi vida que no te sobra y a mí cuáles son tus milagros Dios, amado ni un momento quiero dejarte ni un momento quiero dejarte porque yo sé que tu bondad y a mí no a Dios podemos no te vemos pero te sentimos Señor en nuestra relación te sentimos Señor en nuestra vida Padre y quiero Señor que nos enamoramos hermanos a las miembrosías que nos enamoramos cada uno Señor que haga Señor tu voluntad sobre cada uno y que damos un favor los tres ancianos los tres diáconos los tres diáconos y para que nos enamoramos que nos enamoramos y nos enamoramos y nos enamoramos Oh Palabra, como ves, Papá Dios, que hiciste vuestra protesta, Señor, y con el extrañante. Por eso, Señor, y el Creador, Señor, que va a ser amado de la luz. Prepárese a la guerra con el enemigo, dice Dios, prepárese a la guerra, que podamos ser amado de la luz. Por eso, solamente, Señor, dándete la honra y la gloria a todos. Y si me hambre parar, pues. Oh, Dios. Hermana, el predio de la pared. Esta oportunidad, Señor, que me hambre. y sí y 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 No, no, no 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 No, no No, 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 no No, no, no